Estamos hablando con la comunidad, mi gente el día de hoy tenemos una entrevista muy importante, estas preciosas damas, beautiful ladies, están aquí porque vamos a hablar acerca de una enfermedad que está causando mucha controversia a nivel nacional, hace ya dos semanas, like a two weeks ago, Oprah did a special program about autism, especialmente para los niños con autismo, y que por esa razón tenemos esa información importante, esta organización viene desde el condado de Bradward, y que por esa razón los tenemos porque tienen un programa especial que hace que los niños puedan tener un incremento en el habla, puedan ayudarles mucho más con la enfermedad y que los padres de familia puedan progresar con ella. Así que esto es una información muy importante que tenemos el gusto, thank you very much to be here and hablando con la comunidad, muchísimas gracias, and I want to just present to you, both of you, Mrs. Hope Prime, perfect, she is the director, ella es la directora del centro Hope, si no estoy mal, y aquí en compañía está la vocera hispana del centro que es la señora Mariestela, Mariestela B, perfecto, bueno, bienvenidas hablando con la comunidad. Coméntenme acerca de lo que está pasando, explain to me, you know, very general, what's going on, what is autism? Autismo, it's a neurodevelopmental disorder, autismo es una desorden de desarrollo nudo. Y se está creando litica de que muchas más familias, too many families now, start depending on this in kids. Now the controversy, and you and I, we spoke before the show, hemos hablado antes del programa, que ustedes han percibido de que maybe the vaccines are involved into this. Is this true or not? The theory, that's one theory, that the vaccines are involved with this. Wow. So, but you guys don't have any, you know, more idea of how percentage is this true? I have a personal belief, and my personal belief is that it does have something to do with it. I see parents that come to me every day, and almost every day I hear the same story. My children were born normal, they had the vaccines, and I lost them. Wow, increíble. Estamos hablando de que pronto esta enfermedad tiene en gran parte los problemas con las vacunas, y que eso es una gran controversia porque los farmacéuticos y los doctores principalmente dicen que esto no es cierto. The doctors say, and the pharmaceutical industry say, ah, that's not true. You never know. Maybe, maybe something that maybe we have to just investigate and put more attention into this. Sí, es verdad, Carlos, están investigando cada vez, es una tira, es todo. Ok, so Hope, the program is here in Palm Beach County also, and you guys provide information and help to people in Miami, Braguer, and Palm Beach. What is Hope? ¿Qué es la compañía Hope? Bueno, Hope es una organización que ayuda a las familias, y bueno, tienen los compartimientos. Son unas cámaras de oxígeno, se puede decir. Cámaras de oxígeno, y los niños miran un video, o una película que es favorita para ellos, preferida, y mientras están reclinando en el compartimiento. En ese tiempo tienen oxígeno de 100%, que es una respiración. Ok, so the kids are in the oxygen chamber, they are inside for like a half, half an hour and an hour, right? A little over an hour. A little over an hour, for a period of 40 days, 40 seasons, how that works? 20 to 40 treatments, between 20 and 40, depending. Entre 30 a 20 programas. Bueno, son 20 a 40 tratamientos, sí. Y cada tratamiento es a 200 dólares. Ok. La mayoría de los niños necesitan 20 a 40 tratamientos. Ok, so 200 dólares for each treatment. Correct. They are between 20 to 40. Correct. What happens if families don't have enough money to cover these, or maybe they don't have insurance? What happens with them? ¿Qué pasa con las compañías que no tienen seguro, o que no tienen el dinero económico para cubrir? We have started a non-for-profit fund called Fund for Hope, and the families would have to apply. Ok, tienen cubrimiento y financiamiento abenable, disponible para las familias que pueden aplicar y pueden pagarlo a crédito, ¿cierto? Sí, es muy cierto. Para esas familias es inseguro la organización de Hope, sí, que pueden estar disponible para ayudar. Para ayudar. Sí. Ok, so families came, do the treatment, they see improves? Yes. Ok, tell me, tell me an experience, a testimony. Oh, there's so many. Ajá. So many. Most of these children come and they don't speak, their socialization is terrible, they don't look at you in the eye, and after a few treatments, their behavior changes, they start to speak, they can sit in a classroom, their parents can take them to a restaurant. Wow, amazing. It's really amazing. Children that have never spoken a word will start to speak. Lo más importante de nuestra comunidad, y como Hope lo está diciendo, es que la organización está ayudando para que los padres puedan darle un mejor servicio e improvisar mejor sobre esta enfermedad. Nuestra comunidad hispana no tiene mucha información acerca de lo que es el autismo. The Hispanic community doesn't have too many information about autism in the United States, and this is a good way that you guys can provide this. Really, I will say thank you so much for all the work that you have been done for our Hispanic community, and that's oriented to the Hispanics. You told me something very nice. And that's enough way. All right. We'll see you next time. 們 I'll see you next time. Bye. Look at that. See you next time. Bye. Bye.